Hola a todos y todas, hoy os traigo el bujol del mes de marzo y vamos con el vídeo. Bueno, este mes con la cosa que se ha decretado el estado de alarma, solo he podido salir de casa 15 días y solo han llegado a mis estanterías 4 libros. Por una parte el tomo número 9 de Cuentos de Oro de Disney, que es La Cenicienta. También tengo Los Reyes Malditos, el número 3, Los Venenos de la Corona, de Maurice Truong. La Voz de Amunet, de Victoria Álvarez, de Editorial Nocturna. Y por último, la segunda parte de La Bruja Negra, que es La Flor de Hielo, que es Crónicas de la Bruja Negra, de Lauri Forest. Así que veis que este vídeo es bastante cortito, pero quería grabarlo para que no se me fueran acumulando los vídeos. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.